Hola amigos, bienvenidos a Talento Latino de Latinos en Michigan. Les habla Liliana Ospina desde nuestros estudios en el condado de Livingston para todo el resto de Michigan, de Estados Unidos y del mundo. Gracias por su sintonía y no se olviden de compartir este video y de darle like a nuestra página Latinos en Michigan TV. Les cuento que en los próximos días se va a realizar un taller gratuito para los emprendedores hispanos en Michigan y tengo como invitado al señor Andrés Ospina de TechTown, quien nos va a contar un poquito sobre este taller y cómo ustedes pueden tomar ventaja para emprender y ser más exitosos. Así que le damos la bienvenida a Andrés. Andrés, bienvenido a Latinos en Michigan, Talentos Latinos. Y le estaba comentando a la comunidad que en los próximos días usted va a realizar un taller gratuito para los emprendedores. Entonces, cuéntale a la comunidad Andrés de qué se trata ese taller. Hola, Liliana. Gracias por la invitación. Sí, desde TechTown vamos a realizar un taller de modelo de negocio. Es un taller gratuito que hace parte de una serie de talleres que estamos implementando en TechTown en partnerships con SBA, con Southwest Detroit Business Association. la serie de talleres que se llama Impulsa y lo llevamos implementando todo este año. Este va a ser nuestro segundo taller que va a ser el 23 de julio. Y, bueno, vamos a estar hablando del modelo de negocio. Se llama Define y Afine su modelo de negocio. Entonces, sí, va a ser sobre el modelo de negocio y va a ser una aproximación a lo que es hacer un plan de negocio, pero de manera más fácil. Muchas veces la gente le tiene miedo a hacer un plan de negocio porque es confuso, es arduo, es difícil, es largo. Aquí lo vamos a resumir y lo vamos a hacer un taller. Vamos a hacer un taller muy activo, muy acogedor, muy participativo y vamos a hacer que las personas armen su modelo de negocio de una manera fácil, dinámica, rápida. Entonces, va a ser un taller muy interesante. Eso me parece muy bueno. ¿Sabe por qué? Porque cuando un emprendedor comienza, una de las mayores o uno de los mayores desafíos es armar el plan de negocio porque les da miedo, porque piensan que es algo muy difícil y usted con su taller lo va a hacer algo más, va a ser algo más fácil que ellos entiendan y puedan realizar, cierto? Sí, sí, es mucho más fácil entenderlo desde el planteamiento de un modelo de negocio más allá que un plan de negocio largo y extenso, que por ejemplo piden los bancos para aplicar un crédito. En este caso es en un taller vamos a, digamos que a desnudar lo que es el negocio y hacerlo de una manera dinámica en el mismo taller en una hora, hora y media que dura el taller y vamos a ir a cada una de las áreas de negocio stage by stage y vamos a definir ese modelo de negocio, a refinar y afinar ese modelo de negocio que es muy importante para que la gente que está empezando su negocio en early stage, al principio del negocio o que tiene una idea de negocio o que ya tengo un negocio pero de repente diga, uy, estoy fallando en algo, quisiera volver a analizar qué puedo hacer, cómo puedo mejorar, cómo dar de una vuelta a mi negocio, le serviría mucho para cualquier negocio, ya sea un negocio de tradicional o un negocio tech o un startup que tengan en mente, le serviría mucho, pero no solamente es eso, es también una oportunidad para que los hispanos, los latinos de Southwest Detroit, pero no solamente de Southwest Detroit, sino de Michigan puedan hacer networking, puedan compartir experiencias y conocerse en la comunidad de negocios en la que TechTown está integrándose en compañía de SDBA, entonces es muy interesante, es una bonita oportunidad para que todos estemos allá y aprendamos entre todos. Me decía usted que ya la gente se empezó a inscribir, todavía tiene cupo, porque mucha gente lo ha llamado, le ha escrito. Sí, hay mucho interés, hay mucho interés, esto es un programa no mío, es de TechTown, yo voy a ser el facilitador, yo hago parte de TechTown, entonces quiero dejar claro que es un programa que desde TechTown y desde SDBA estamos lanzando para llegarle a la comunidad de Detroit, para capacitar a la comunidad latina de Detroit, entonces sí, hay cupos limitados, hay 25 cupos que ya se están llenando, y lo importante es que se registre en la página web, y hay un link que de pronto puedes compartir Liliana, y este link, bueno, hay que resaltar que es un evento gratuito, hay un límite de entradas, pero es un evento gratuito, va a ser, voy a darle la dirección, va a ser en el, la tengo acá, 8701 Burnham Highway, no es en la sede normal de SDBA, no es en la sede tradicional de SDBA, sino es un edificio que se llama Outfellows, que queda cerquita, en la 8701 Burnham Highway, en Mexican Town, entonces allá nos vemos, va a ser una oportunidad muy bonita, para que podamos compartir todos, y podamos, digamos que relacionarnos, e interactuar, y definir el negocio, que es algo muy importante. Y otra cosa que usted me decía, es que esto hace parte, de una serie de talleres, que ustedes van a ser, enfocados netamente, en la comunidad emprendedora hispana, aquí en Michigan, ¿cierto? Sí, se llama Talleres Impulsa, Impulsa Training Series, Hispanic Training Series, y es una iniciativa, que lanzamos en TechTown, para darle conocimiento, de negocio, a estas empresas, latinas, hispanas, que están empezando, o que ya están, establecidas, es una serie, de diferentes talleres, con diferentes temáticas, en mayo tuvimos, un taller sobre pitch, ahorita vamos como modelo de negocio, y bueno, en el resto del año, hoy vienen talleres adicionales, donde pues estamos definiendo, las temáticas, y van a haber muchas sorpresas. Pues Andrés, gracias por la entrevista, amigos, ya saben, hay cupos limitados, se están llenando, pero si ustedes, son emprendedores, y quieren perderle, el miedo a armar, el plan de negocios, para su emprendimiento, pues acudan, a este taller, de TechTown, con el facilitador, Andrés Espinales, gracias Andrés, por la entrevista. Gracias Liliana, un abrazo.